Tres años han pasado desde el bestial azote y todavía inunda los toldos azules. ¿Dónde están los fondos e incentivos federales? Miles de personas están por comprar su primera propiedad, pero sus planes tropiezan. Y es personas que solicitan el préstamo ahora con las restricciones, ¿verdad? Y las nuevas estipulaciones del incentivo que una o dos van a cualificar. Peligran los incentivos para los que compraron una primera propiedad. Además, volvemos a pasar a Quebradillas por los rayos X. Necesita ese municipio gastar sobre 300 mil dólares en un centro de convenciones. Primero fueron unos go-karts, que eso nunca se dio. Después un hotel boutique, que eso tampoco nunca se dio. ¿Cuál es la última adquisición del municipio de Quebradillas? Este viejo club de leones que ellos quieren convertir en un centro de convenciones. Esto y más lo pasamos por Jey y sus rayos X. Buenas noches. Vamos a plantearles a ustedes que nadó y nadó y nadó, pero tanto morir, digo, tanto nadar para morir en la orilla. El presidente del Senado terminó publicando la orden del tribunal y cumpliendo con la orden del tribunal, pero pregunta, ¿cumplió bien Tomás Rivera Chatz con la orden del tribunal? ¿Dio correctamente los documentos o hay algunos datos que no están? ¿Y cuál fue la estrategia de Rivera Chatz? De que no estuvieran esos datos. Yo creo que hay ángulos bien importantes que esta noche tenemos que discutir, porque entregó los salarios de algunos de los que trabajan en el Capitolio, específicamente exorbitantes salarios de algunos de los empleados del Senado de Puerto Rico. Yo quiero que ustedes brevemente recuerden cuando hace tres años nosotros fuimos a solicitar esta información. Allí la compañera Valeria Coyazo Cañizares hacía en aquellos momentos visitas en el Capitolio y fuimos a solicitar los salarios de empleados. No se publicaban. Como ustedes están viendo en su pantalla y en esta pantalla, en esos momentos se iba puerta a puerta por la legislatura a solicitar esta información, porque sabíamos que los que ahora son analistas políticos, los que ahora son alcaldes, tenían sueldos, los que ahora son miembros de la comisión y que fueron comisión de telecomunicaciones, ¿verdad? Y que fueron asesores de Rivera Chatz, no eran contratistas, eran empleados. Y casualmente no aparecen esos nombres. Esos nombres que según la demanda tenían que entregarse. ¿Uno de ellos? ¿Ese no es Osvaldo Soto? ¿Ese no es Osvaldo Soto? Ah, ese era Osvaldo Soto, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan que Osvaldo Soto era nombrado contralor y miembro de la Junta de Telecomunicaciones? Bueno, pues antes de eso fue asesor de comunicaciones de Tomás Rivera Chatz, era el secretario de Asuntos Públicos. O sea, la fortaleza tenía un secretario de prensa y Rivera Chatz tenía un secretario de prensa. Y así por el estilo. Tenían básicamente un gobierno paralelo Tomás Rivera Chatz. Esta noche nosotros queremos pasar revista por algunos nombres que no aparecen, entre ellos Gaby Hernández. De hecho, debo decirles que la demanda de Eva Prado, la licenciada de Eva Prado que está corriendo por Victoria Ciudadana para el Distrito Número 3 de San Juan, no era solo el Senado de Puerto Rico ahora. Era desde el 2013 hasta ahora. Y Rivera Chatz no entregó el 2013. ¿Por qué ustedes creen que Rivera Chatz no entregó la administración y lo que se gastó bajo Eduardo Batia? ¿No les parece interesante lo que está haciendo el tiburón blanco? A mí me parece que es una forma de ayudar a que pierda a Pierluisi. Esa es mi opinión. Mucha gente no estará de acuerdo. Pero, qué curioso, ¿no? Además, hay unos nombres muy cercanos a Rivera Chatz que no aparecen porque han sido básicamente personas que en el Capitolio estaban y ahora no están porque Rivera Chatz los ha estado ubicando en diferentes puestos. Y lo que hicieron fue que le dieron un update, le hicieron una renovación a la lista de contratos y a la lista de empleados y entregaron los que son actualmente empleados, no empleados claves que estaban previamente. Tengo con nosotros a Tatiana Ortiz Ramírez hoy, nuestra investigadora, que como ustedes saben, junto con todo nuestro equipo de trabajo, ha estado indagando sobre esto. Hoy hemos ido pasando revistas de los nombres, apellidos, y tenemos mucha gente, quizás demasiada gente, y no nos va a dar todo el tiempo para ir sobre todos los nombres que tenemos. Tatiana Ortiz Ramírez, buenas noches. Así, Jay, buenas noches. Nosotros básicamente depuramos esta lista. Estamos hablando que son más de 500 empleados del Senado. Esto se divide entre la oficina legislativa y las oficinas administrativas. Y básicamente nos vamos a presentar algunos de estos empleados que nos parece cuestionable sus salarios, ya sea por la cantidad de dinero o porque tienen algún vínculo con políticos o son expolíticos. Vamos a comenzar con este listado, el primero, que es de la oficina de presidencia. Ahí, Jay, podemos observar que el presidente del Senado tiene, número uno, varias secretarias. Chief of Staff. No lo hay, ahí se supone que estuviera, sí, Gabriel Hernández, que es el actual alcalde de Camuy. Eso es un truco de Rivera Chatz. Gente, este nombre es un nombre clave. El actual alcalde de Camuy. Ese nombre, ¿y cuánto se ganaba el alcalde de Camuy? ¿Y cuánta gente atornilló y ubicó? Yo, Gaby, lo siento, pero es la verdad. Tú sabes todas las fechorías que hizo ese sujeto en el Senado y toda la gente que se ubicó y eso, ahora la información sobre Gaby Hernández desapareció. ¿Por qué? De hecho, ¿dónde está la de Gary Rodríguez, el analista político? Ya mismito, vamos a hablar de eso. No, no, el hermano de Gary. Gary, Gary. Gary como tal, no. Gary fue empleado del Senado, no aparece Gary. No, no la hay. ¿Y por qué Gary no aparece? Si él no es un empleador. Digo, porque yo le pregunté a Gary cuando él era contratista y él se molestó mucho conmigo y me dijo, no, yo no soy contratista, yo soy empleado. ¿Cuánto te gana? Ah, eso no vamos a publicar. Pero nada, ahora es analista. Ah, continúa, Tatiana. Vamos a comenzar, pues, destacando que en la oficina, en la presidencia, hay varias secretarias, como puedes observar, secretaria confidencial, hay varios ayudantes especiales, secretarias ejecutivas, y quiero destacar los salarios de la administradora y directora de programa y calendario. Tenemos aquí que son 6 mil dólares, también dos ayudantes, un administrativo y otro especial, con sueldos de 6 mil y 7 mil dólares. Otra ayudante especial, aquí en la parte de abajo, con un salario de 8 mil 500 dólares. Vamos a pasar a la otra gráfica. Aquí en la Oficina de Relaciones Federales, Políticas y Económicas en Washington, que este salario, pues, a mucha gente le causó indignación por la cantidad de dinero, y es que estamos hablando que es de la directora ejecutiva de la Oficina de Asuntos Federales del Senado de Puerto Rico en Washington. Estamos hablando de 13 mil 730 dólares. Yo recuerdo, Jay, que hace algunos meses nosotros intentamos hacer una investigación, no sé si recuerdas, sobre esta oficina y las labores. De hecho, contactamos a personal de Telemundo allá en Washington, pero, pues, nuestras gestiones resultaron ser un poco infructuosas. No, no, un poco no. No nos dejaban pasar. Bueno, no, exactamente. O sea, la oficina del Senado de Puerto Rico en Washington no nos dejaban entrar a ver la oficina, a verla, a ver qué había allí. Era un edificio que tenía muchísima seguridad, lo recuerdo, y tratamos de hacer muchísimas gestiones con nuestros compañeros de allá de Telemundo, pero fueron infructuosos, como tú bien sabes. Bueno, que para poder entrar, la gente de los compañeros de Telemundo tenían que identificar... No, no, déjamela ahí, por favor, Rubén. Disculpen, ¿en qué me dijeron que le iban a cambiar? Necesito concentrarnos un momento aquí. Vean esto, gente, 14 mil pesos. Le preguntábamos qué gestiones hacía. ¿Qué hace? Piensen ustedes. ¿Qué hace en Washington una persona trabajando para Rivera Chatz? ¿Qué está pasando en Washington que la oficina de Puerto Rico en Washington no pueda hacer y tenga que hacerlo la oficina del Senado en Washington? Que, de hecho, compartían en un momento dado oficina. Yo creo que doña Carmen Feliciano, que trabajaba con Luis Fortunio, debería explicarnos qué ella hacía si no era cabildeo para unas investigaciones federales que estaban ocurriendo. No sé, ¿verdad? Estoy preguntando si eran esas gestiones las que ella estaba haciendo. Quizás había unas investigaciones federales y había que hacer unas gestiones en Washington bien importantes. Y por eso, pues, ganaba 14 mil pesos mensuales, ¿verdad? No sé, estoy preguntando. Así que si usted me puede explicar para que me explique lo que usted hacía, qué gestiones de cabildeo hacían ahí en fiscalía, esas cosas. Y recuerdo de las conversaciones que tuvimos con los compañeros allá en Telemundo que nos decían, pues, que allí casi ni se veía personal. Era puerta cerrada. Logramos obtener fotos. Pero, pues, lamentablemente no pudimos, pues, sacar al aire o presentarles esta investigación porque se nos hizo sumamente difícil. También tenemos aquí la oficina de Secretaría del Senado. El secretario del Senado con un salario de 10 mil 500 dólares mensuales. En la Secretaría de Administración, Alex Muñiz Lasalle, que ya sabes quién es, ¿verdad? No, no sé. El hermano del actual secretario del Capitolio. Del superintendente, perdón. Correcto. Del supercapitolio. Exactamente. O sea, que el hermano de Jerón, que dirige la infraestructura del Capitolio, cobra 8 mil 500 pesos mensuales. 8 mil 500 dólares mensuales. También tenemos a Cristina Córdoba Ponce, la subsecretaría del Senado, con 7 mil 500. Y esto es importante en el caso de Cristina, Jay, porque nosotros hicimos una investigación hace varias semanas sobre lo que se le llamaba atornillamientos del Senado en puestos por la orden ejecutiva de la gobernadora. Y ella fue confirmada jueza superior del tribunal. Así que de la subsecretaría fue confirmada y pasó ahora a ser jueza del tribunal. Vamos a pasar a la próxima gráfica. Bueno, aquí tenemos asesores, algunos conocidos, otros no tanto. Vamos a comenzar con la directora de esa oficina, que deben un salario de 9 mil dólares, seguido por su subdirector, 6 mil 500, un asesor legislativo también. Cristina Meléndez Pérez, si no recuerdo, también está nombrada la judicatura, asesora legislativa con 5 mil 500 dólares. Aníbal Vega Borges, que lo conocemos, exalcalde de Toda Baja. Con un salario de 6 mil 500 dólares. Melinda Romero, hija de Carlos Romero, 5 mil 500 dólares. Otro asesor legislativo con 6 mil 300. La hija de Mayita Meléndez con 7 mil. Y en el caso de Yusel Santiago Rodríguez, asesor legislativo, ese no está en rojo, deben un salario de 4 mil dólares. Y nosotros lo contactamos también hace varias semanas para la investigación que presentamos sobre los atornillamientos. No nos respondió, pero pues ya sabemos el salario que va a atender. Ahora fue nombrado fiscal y dentro de la investigación lo que encontramos fue que nunca había pisado un tribunal y fue nombrado fiscal. Y también le subieron el sueldo porque ahora cobraba 70 mil pesos. Correcto. Aquí en la próxima gráfica, la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Capitolio. Mirna Meléndez, la directora, 5 mil 500 dólares. Vamos a la próxima. Gente, recuerden que a todas estas, la Junta le estaba cortando los fondos. Y se supone que aquí ha habido una reestructuración de los fondos y se han bajado. Por eso es que es importante, Eva Prado, en la demanda, que se pida lo que han ganado durante el cuatrienio. Porque aquí hay una gente, primero, que no aparece en nombres claves. Y segundo, que nombres claves que sí aparecen ha habido, se supone que un ajuste de sueldos. Porque se le ha bajado por la Junta de Control Fiscal en sustanciales cantidades de su sueldo. Y por ejemplo, aquí van a ver a Alan González, que es el director regional. O sea, que de verdad que uno se pregunta, ¿por qué tiene que haber un director regional? O sea, ¿por qué el Senado de Puerto Rico tiene que tener una oficina del presidente del Senado en Ponce? Y obviamente, pues... De hecho, nosotros llegamos a visitar algunas en la Cámara, otras en el Senado. Y llegamos a presentar varias investigaciones aquí sobre estas oficinas regionales, que es como se les llama. Y pues yo no sé si ustedes recuerdan o tú recuerdas las investigaciones de lo que encontrábamos cuando las visitábamos. Sí, bastante que me acuerdo. Exactamente. De hecho, cuando Valeria Coyazos Canizares fue a varias de estas investigaciones, a varias de estos lugares, no había nada. O estaba gente haciendo literalmente política partidista, pero nada. Oblegando con sus teléfonos. Pero no te preocupes, porque el de ser verás que, gente, este sujeto, bajo él, en el Capitolio se robaron tres millones. Mientras todo el mundo estaba barriendo el piso con Pereyó, y ganado se lo tenía Pereyó por 300 mil pesos con Anaudi, bajo este sujeto se robaron tres millones en el Capitolio, en la superintendencia del Capitolio, en facturas fatulas de construcción que no se hizo. Eso no es mi opinión. Esos son los datos que están aprobados en el tribunal. Bajo este sujeto, Tatiana, se robaron tres millones y ¿qué hacemos? ¿Votarlo? ¿Reprenderlo? No. Robaron bajo tu administración. ¡Ocho mil quinientos mensuales! Vamos a premiarlo, porque es casi que es. Y así, podremos hablar de la hija de Jaime Barlucea, que está ahí, también como oficial, y alcalde de la Junta, porque ellos que no saben alcalde de la Junta. Ah, Tatiana. De hecho, en el caso de Eliezer Velázquez, también él había sido acusado por utilizar recursos públicos para donativos, etc. No sé si recuerdas eso. Sí, recuerdo bastante bien la investigación de Ponce, que se molestaron mucho cuando un mesero publicó la foto de la recaudación de fondos de él con Rivera Chatz, y el pobre mesero terminó votado. Pero pues nada, transparencia en la campaña de Rivera Chatz. Y luego que salió de la superintendencia, terminó con un contrato en el municipio de Ponce, allí fue administrador por un tiempo, no recuerdo si fueron dos, tres años, pero allí también estuvo. Ah, sí, cuando, porque recuerda que él corrió, Eliezer Velázquez corrió para el senador por Ponce, perdió, recogió mucho cash, mucho cash, el candidato distrital que más cash recogía, mucho, mucho cash. Perdió, y entonces Mayita lo puso de administrador de la ciudad, porque obviamente si roban tres millones bajo Tim, Mayita te hace jefe. No es mi opinión, gente, esos son los datos, o sea, no me miren así. O sea, esos son los datos. Los datos son que bajo él se robaron 2.9 millones de dólares. No es mi opinión, está aprobado en el tribunal. Y lo que hacemos es premiarlo con 8.500 pesos mensuales de sueldo. Y Vega Borges, 6.500 pesos mensuales, un tipo que quebró Vega Baja, toda baja, perdón, vayan y chequen cómo estaba toda baja después de él y porque el pueblo hasta le votó en contra. Quebrado. ¿Qué hacemos? 6.500 para ti. Continúa, Tatia. Aquí la Secretaría de Asuntos Públicos, ahí puedes ver los salarios, desde 5.600, 6.500, 6.000. Aquí hay que destacar Andrés Gualdemar Bolmar. ¿Recuerdas que él fue el pasado secretario de Recreación y Deportes? Y creo que ahora mismo está corriendo a ese escaño. A la alcaldía, debo decir, el sargento de armas, Manuel Vélez, 8.000 dólares, en la Oficina de Trámites y Récords, la directora con un salario de 7.000 dólares. Pero, pera, ¿eso no fue el que nombraron ahora a compra? Ese es el reciente, correcto. Porque el pasado sargento de armas ahora es el subadministrador de ASG. Ok, gente, por si acaso, que es un sargento de armas más o menos como un guardia de seguridad. Correcto. Cobró 8.000 dólares mensuales. Correcto. Ok. Aquí tenemos de las oficinas de algunos senadores, tratamos de sacar los salarios más altos. Hay que destacar, obviamente, el chofer de Evelyn Vásquez con un salario de 3.000 dólares. Luis Verdiel, que tiene un empleado... Oye, pero se nos gana, porque ella vive en Mayagüez. O sea, que viajar en Mayagüez todos los días está fuerte. Luis Verdiel, que tiene un empleado, un ayudante, con un salario de 7.000, mucho más que él. Sí, sí, que es el director de ayudante de la oficina, que Wilfredo García se gana más que el propio senador. Cosa, ¿verdad?, que uno dice... Correcto. Siempre me pregunto, cuando van a comer, ¿quién paga la cuenta? Siempre me pregunto eso, porque si has hecho más, tú cobras más que yo, bro, él paga tú. Vamos con la próxima. Aquí estos fueron dos de los puestos que me parecieron también importantes reseñar. Tenemos al señor Juan Rodríguez Miranda, supervisor del Salón Café, deben ganar un salario de 5.000 dólares. Y él es el hermano de Gary Rodríguez. Gary Rodríguez. El analista político actualmente. Exactamente. Sí. Y también quería destacar... Que no dice cuánto se ganaba él, porque le hemos preguntado públicamente, pero ni que divulgue a sus clientes que él cabildea, tampoco nos ha publicado. También quería destacar que esta fue otra investigación que quedó pendiente e intentamos hacer. A ver, nunca supimos, Benjamín Sintrón Lebrón es el exalcalde de Patillas. Nosotros intentamos hacer una investigación sobre él y lo que él hacía. Él es oficial de enlace y está destacado en la oficina de Ponce con un salario de 2.500. Recuerdo que cuando iniciamos esta investigación, los que no saben, pues yo soy del municipio de Patillas. Y cuando comenzamos esta investigación, que comenzamos a indagar, supimos que él estaba enfermo y ni siquiera podía guiar. Así que nos preguntábamos cómo era posible que él trabajara en Ponce como oficial de enlace. Intentamos conseguirnos. Eso no se nos dio. Esas son de las investigaciones que lamentablemente no pudimos presentarles. Pero sí me parece necesario destacar eso. Aquí en la oficina de Tomás Rivera Chatz, el senador tiene un salario de 9.221 dólares con 92 centavos. No, hombre, hombre, hombre. Dame un segundo. Dame un segundo. Porque si tú te ganas 9.200 pesos y eso te quitan retiros, prestaciones, contribuciones, te miras como con 7.000 pesos. ¿De verdad Rivera Chatz tiene un estilo de 7.000 pesos? O sea, caballos, carros, 7.000 pesos te dan. Brother, enséñame tú cómo tú vives tu estilo de vida, brother, porque yo quiero tenerlo. A ver cómo logro tener carro, casa, caballo, viaje con 7.000 pesos. Dude, you're good. Vamos a la próxima, si es que tenemos alguna otra. Sí, en la comisión de nombramientos. Es que la gente que puede pensar que, lo digo en forma de chisme, piénsenlo. Vean los estilos de vida de estos legisladores. Vean las propiedades. Vean cómo empiezan y cómo terminan. Y si esos sueldos permiten que usted tenga estos estilos de vida extravagantes. Por ejemplo, alcalde Cataño, por dar un ejemplo. O sea, no hay forma con ese sueldo. 5.000 pesos mensuales te puedas comprar esas ropas, esos trajes, esos zapatos. No hay forma. O sea, no digan que se pase en marcha, porque no es eso tampoco. Son ropas que no venden allí. Ajá, contigo. La comisión de asuntos internos, el director ejecutivo con 7.200 dólares. El hijo de Luis Verdiel, el senador, director de la comisión de agricultura con 4.000 dólares. Vamos para lo próximo. Ahí está, Jay. ¿Cuánto ganan los empleados públicos? Una pregunta yo creo que esencial. Los maestros, 1.750 dólares. Los policías, de 1.818 a 1.900 dólares. Los bomberos, 1.625 dólares aproximadamente. Enfermeros, 1.800 a 3.000 dólares mensuales. Y enfermeras del hospital de psiquiatría, que quisimos añadirlo, pues, por todos los mensajes que nos envían sobre la falta de pagos, etcétera, de 1.500 a 2.500 dólares. No, y por la vida. Lo difícil que es ser enfermero en un hospital psiquiátrico. También, correcto. Claro que sí. Pues te ganas 1.500 a 2.000 pesos, pero si eres Aníbal Vega Borges, pues, te ganan 6.500. Y si eres, pues, bueno, ustedes saben. La pregunta es, ¿por qué Rivera Chatz no publicó también los del cuatrienio de Eduardo Batia? ¿No les parece a ustedes interesante eso? A mí me parece sumamente interesante que Rivera Chatz solo publicara los de él y no los de antes. ¿Querrá derrotar al PNP Rivera Chatz? Yo sé, suena especulativo, pero piénsenlo, denle en casco. Además, ¿por qué no publicar todo el cuatrienio como mandó el tribunal? Porque eso lo publicó ciertas personas. Tampoco se publicó, y esta es la parte más importante. La superintendencia del Capitolio no se publicó. Y la superintendencia del Capitolio, ahí hay mucho. Pregúntale a Jerón en el supercapitolio. Que va a decir, bueno, la oportunidad es que fui al Choliceo, sacó una foto conmigo y me dijo, oye, saca la foto. A tres años de María, solo se han reconstruido unas 100 viviendas. Los incentivos para la compra de una nueva propiedad están en la cuerda floja. Miles de personas esperan por el desembolso de los fondos federales. ¿Qué está pasando? Te decimos luego de la pausa. Pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas, ¿por quién votarías para la comisaría residente en Washington si las relaciones fueran hoy? Jennifer González, Aníbal Acevedo Vilá, Luis Roberto Piñero, Sayira Roldán, Ada Nora Enríquez, Enríquez, perdón. No es Enríquez. Los resultados al final del programa. Disculpa, Ada. Bueno, beneficiario de Medicare, afiliado de MM Elite. ¿Tienes un plan con todos los Power? Piénsalo bien. Mira, con MCS Classic Care activo tendrás un plan con todos los Power. Con MCS Classic Care activo tienes hasta 500 anuales. La tarjeta de MCS Classic Care te paga. La original, la que sí funciona y te lo ha demostrado. Con MMM Elite no tienes ese beneficio. Cero copagos en médicos primarios y especialistas dentro de la red especial en medicamentos genéricos. Dentro del cubierto también servicios de asistencia en el hogar como fumigación, desinfección contra el COVID-19 para proteger tu casa. Y en MMM Elite no está cubierto. Así que llama ahora libre de costo los números que aparecen en pantalla y únete hoy mismo al plan que llegó con todos los Power. MCS Classic Care. Son 350 millones de asistencia al comprador donde a partir del 15 de julio y otorgándole prioridad a nuestros héroes que nos han protegido durante la pandemia del COVID-19, tendrán la oportunidad de recibir hasta 40 mil dólares como aportación o subsidio en su primer hogar. El 15 de junio la gobernadora anunció con bombos y platillos un subsidio de vivienda para personas que fueran a comprar su primer hogar. El incentivo le daba prioridad a las personas que trabajaban en la primera línea de batalla contra la pandemia. A cuatro meses del anuncio y a dos de haber recibido la aprobación de los fondos, solo se habían cerrado tres hipotecas con la ayuda federal y las solicitudes sobrepasan las mil. Originalmente estos fondos fueron otorgados por el Departamento de Vivienda Federal para que las personas que sufrieron daños en el huracán María pudieran recuperarse y construir o desarrollar una vivienda segura. Los vamos a tener disponibles por un periodo de tres años. Es lo primero que suceda, o que se agoten los fondos, o que lleguemos a los tres años. Hay 350 millones de dólares para este programa si calculamos que a cada familia se le otorgarían, que no necesariamente son, es así, pero vamos a suponer que le das el máximo 35 mil dólares, sin contar los 5 mil extras si están en un campo urbano. Estás hablando de más de 10 mil familias que se puedan beneficiar. Ahora mismo tiene Puerto Rico 10 mil unidades de vivienda para satisfacer esa demanda. Vivienda que es habitable, no. Al día de hoy, los bancos comerciales no están participando del programa. Inicialmente, como esto es un programa federado, pues hay unos requisitos que tenemos que estar bien, bien seguros, que cumplimos de todo y cada uno de ellos para que el programa por sí solo pueda ser un éxito. Uno de ellos fue el memorando de entendimiento que se lleva con el banco participante, en este caso, y el departamento de la vivienda. Todo esto, sin embargo, atrasa el proceso de compra-venta para el cliente que necesita asegurar el préstamo de la hipoteca. Y es que la ilusión de estar en el nuevo hogar opcionado contrasta con el límite de tiempo impuesto para cerrar el negocio. Yo sometí los papeles, yo tuve toda la documentación en el banco, tenía el depósito para separar el apartamento, y por yo depender de la ayuda, no me ofrecieron a mí el préstamo, y le dieron la opción a otra persona. Es una cadena, vivienda se tarda, la institución se tarda, y el real se queda estancado, porque yo separo el apartamento, hay un lapso de tiempo para trabajar todo, pero si vivienda se estanca para soltar el dinero, el proceso se estanca hasta que ellos no suelten. Yo comencé este trámite a finales de agosto. Yo sometí un préstamo para solicitar los incentivos para la compra de un hogar, y el banco hipotecario en el cual sometí, me indica que no están los fondos disponibles. Le cambiaron los muñequitos completamente al banco. Él me dice que él entiende que de 10 personas que solicitan el préstamo ahora, con las restricciones y las nuevas estipulaciones del incentivo, que una o dos van a cualificar. Es que ya nosotros opcionamos una casa. Tenemos una casa opcionada, se dio un dinero para opcionar la casa, y nosotros compramos basado en nuestra pre-cualificación. Estoy desesperada, no cabe otra palabra. Estoy desesperada porque realmente, al ser maestra, soy jefa de familia, mi salario no es el salario más grande del mundo. Sin el incentivo, yo no cualifico para comprar un hogar. Si una persona no cualifica para un préstamo hipotecario, sencillamente no va a ser elegible bajo el programa. Bueno, ante este laberinto de burocracias y, básicamente, de información como que extraña, nos pusimos a indagar si llegaron los fondos o no. ¿Cuándo se podrán usar estos fondos? ¿Cuántas personas van a ser impactadas por estos fondos? Y, honestamente, ¿cuándo? Entre el nuevo gobierno y el gobierno anterior, ¿y qué va a pasar? Tras los embates de Irma y María, Washington le otorgó a Puerto Rico aproximadamente 10 billones de dólares en fondos de recuperación. Pero, ¿qué ha pasado con ese dinero y cómo se ha utilizado? Ahora mismo tenemos aprobados para desembolsar, Ana Valeria, 3.2 billones. Los primeros 1.500 millones y del segundo paquete de 8.200 millones aproximadamente, 1.7 billones, como tú bien mencionas. El gobierno federal le ha dado acceso a Puerto Rico a los fondos de recuperación mediante reembolsos. Aquí existe la noción de que tuvimos María en septiembre del 17 y al día siguiente teníamos 20.000 millones de dólares en una cuenta de banco disponible para usarse. Este dinero federal va destinado a la reconstrucción total de la isla en renglones que van desde reconstrucción de hogares, reconstrucción económica, a través de programas que impactan a los micro, pequeños y medianos comerciantes, agricultura y turismo. ¿Cuánto de ese plan de distribución se ha cumplido? En términos de cuánto se ha utilizado el dinero para llegar a las comunidades y llegar a los grupos que más lo necesitan, pues ha sido un proceso un poco lento en comparación con muchas jurisdicciones. Por eso el gobierno federal ha puesto a la isla en la categoría de slow spender, es decir, que gasta el dinero muy lento. De aproximadamente 10 billones asignados a Puerto Rico, Washington solo ha dado acceso a 3.2 billones de dólares. El gobierno local solo ha gastado 122 millones. En febrero cuando yo entro, el programa solo había gastado lo que aparecía en esa partida de gasto, 10 millones de dólares. Ya tenemos cerca de 122 millones de dólares que aparecen en esa partida. Pero quizás más importante que eso es que hemos obligado 1.200 millones de dólares. Y además, el tercer punto crítico en todo esto es que de los 17 programas que están corriendo, que están disponibles para solicitar fondos, hay 6.900 millones de dólares disponibles. Y aunque el Departamento de la Vivienda responsabiliza a las monumentales restricciones impuestas por el gobierno federal como razón para que el uso de los fondos se esté tomando tanto tiempo, un experto en planificación entiende que esa no es la única razón. Parte del problema ha sido la centralización de los fondos, la poca accesibilidad a la información, la poca accesibilidad a los procesos de participación ciudadana. Entonces, eso genera que haya mucha confusión, eso genera que haya mucha incertidumbre en el proceso y desesperación al mismo tiempo, ¿no? Porque la gente, pues, está viviendo en condiciones que necesitan ayuda, no llega la ayuda. El profesor Torres ha investigado los procesos de recuperación tras desastres, por eso cuestiona si detrás del plan de distribución de los fondos ha habido un proceso efectivo de planificación. Lo que estamos haciendo es gastando el dinero sin una estrategia, sin un modelo de desarrollo, sin una ideología de ayudar, de redistribución de recursos equitativos, sin que las comunidades de Puerto Rico tengan acceso a los datos, a la información, y sin que tengan acceso a los procesos y que se puedan involucrar. Será la falta de planificación efectiva lo que ha ocasionado que varios programas del plan de distribución no funcionen de manera efectiva, como lo son el programa de incentivos para nuevos compradores y el programa de reparación, reconstrucción o reubicación, mejor llamado como R3. El programa R3 es el programa más importante del plan de acción de los fondos CDBEDR. Es el más importante porque es que más dinero tiene asignado, cerca de 3.000 millones de dólares, que es muchísimo dinero. Y su enfoque, ¿verdad? Las tres R son reparación, reconstrucción o reubicación. El programa básicamente arrancó para finales del verano del año pasado, así que ya llevamos un poco más de un año. Solicitaron cerca de más de 25.000 personas y no solicitaron todas las personas necesitadas porque se tuvo que cerrar el proceso de solicitud. Así que muchas personas se quedaron sin poder solicitar desafortunadamente con necesidad. Pero de esas personas que lograron solicitar, más de 25.000 personas, hasta el momento, un año y medio más tarde y casi tres años, y más de tres años después de Huracán María, apenas se han construido 100, 110 casas. A esto, y escuche bien, debemos añadir que a Puerto Rico solo le quedan cinco años para el uso de los fondos asignados y todo lo establecido actualmente en el plan de distribución quedaría a la merced de quien sea electo en las próximas elecciones en noviembre. Así que cambiar, todo puede cambiar ciertamente, ciertamente el gobierno federal ha sido bastante enfático que busca continuidad en el programa, así que cambios que sean ir del universo A al universo Z en alguna estructura que ya está planteada va a encontrar bastante, bastante obstáculos desde parte del gobierno federal. En Puerto Rico no existía, ¿verdad? Una entidad, y es bien normal entenderlo, ¿verdad? Que tuviera la capacidad para manejar 20 billones de dólares con las restricciones impuestas por el gobierno federal, volvemos y repito, las restricciones que requieren manejar esa cantidad de dinero que es bastante grande, ¿verdad? Quiero que sepan, ¿verdad?, y recalcar un action plan que es el manual de instrucciones que nosotros tenemos que implementar tiene que ser aprobado por VOT. No es que cualquier gobernador o cualquier agencia pueda poner en ese action plan lo que quisiera ver en Puerto Rico tiene que estar también aprobado por VOT. La realidad del caso es que los procesos de recuperación a largo plazo, especialmente después de un desastre tan dramático como fue el huracán, los huracanes Irma y María, estos procesos pueden durar de 10 a 15 años fácilmente. Licenciada Ana Valeria Iturbe, hay algo que yo como que me perdí. Tú dijiste cinco años, y eso suena como que nos queda un montón de tiempo para usar estos fondos, pero es que ya van tres. O sea, y no hemos usado básicamente nada. Bueno, la realidad eran siete y ya llevamos dos, por eso quedan cinco. Ahora bien, el Departamento de la Vivienda, su secretaria nos dejó saber que ellos están trabajando en solicitarle al Departamento de la Vivienda Federal una extensión por un año adicional. No obstante, creo que es importante mencionar algo que surgió en la entrevista con el profesor que no se pudo por el término de tiempo. Y es que las recuperaciones de desastres naturales de la magnitud de María e Irma se tardan de 10 a 15 años. Y los fondos están disponibles solamente ahora mismo por cinco. Así que, pues, nos va a quedar camino por recorrer. Uno, si no nos extienden ese año adicional. Y dos, si el gobierno de Puerto Rico entonces no le demuestra al gobierno federal que tiene la capacidad y tiene el interés de de verdad usar estos fondos para bien en la isla. O sea, que estamos hablando de que de miles y miles y miles y miles de casas que se supone, aquí, por ejemplo, dicen que lo que se han inspeccionado son 338. O sea, básicamente lo que se ha hecho, aprobado son 338 casas. Correcto. Y este programa en particular, que es el de reparación, reconstrucción y reubicación, este programa es para las personas que prácticamente están viviendo el día de hoy con tordos azules en sus techos. Para este fondo, para ese programa en particular, ahí se asignaron 3 billones, 289 millones, 530 mil 619. Ese proceso de solicitud de personas afectadas tuvo que cerrar porque en 25 mil personas. Y como menciona el profesor, son muchos más las personas que tienen la necesidad, pero ya no hay espacio. No pueden calificar o no solicitar. Correcto. Y ese programa ya lleva un año y medio aproximadamente y solamente ellos han evaluado 338 casos y de eso solamente han reparado o están trabajando en 180 casas. Y esto se sacó del reporte que ellos le tienen que presentar a Vivienda Federal. Este es el del pasado mes de abril. Wow. Suena como que va a estar complicado. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Bueno, en medio de la quiebra, la recesión y la pandemia, ahora el municipio también le ha dado por invertir cientos. Un municipio que antes no tenía chavos ni para recoger la basura, pero ahora tiene chavos para comprar hasta, para hacer centros de convenciones. Pero, ¿qué le hace falta a Quebradilla? ¿Le hace falta de verdad eso? Tienen que ver cuánto pagó el municipio y qué ha pasado con las otras obras que el alcalde ha prometido, pendiente. Pero antes vayan a telemundopr.com. Queremos saber su opinión y que me digas por quién tú votarías para comenzar al siguiente. Por Jennifer, por Aníbal, por Luis Roberto Piñero, por Zahira Jordán, por Adanora Enríquez. Los resultados al final del programa. Vayan a telemundopr.com. Queremos saber sus opiniones. Bueno, John Paul viene acá. John Paul te pasa en Quebradilla, que ahora allí. Buenas noches. Un pueblo muy lindo y mucha gente muy chula. Un pueblo bellísimo, bellísimo. Pero siempre tenemos que ver. El alcalde nos da mucho trabajo allá en Quebradilla. Hemos ido por varias razones. Ahora estamos de vuelta porque tenemos conocimiento de que el municipio va a ser una inversión de un club de leones antiguo porque quiere hacer algo, quiere desarrollar un proyecto allí. Y nosotros pues fuimos a preguntar al alcalde porque el... ¿A Heriberto? Sí, era Heriberto. Heriberto Vélez Vélez. Fuimos a preguntarle porque después... ¿Ves? Heriberto cuando llegó al alcalde no podían recoger la basura y me acuerdo que tuvo que el alcalde de Guayna Voyctor O'Neill y el alcalde vayamos a ir a recoger la basura porque Quebradilla estaba tan quebrado que no podían recoger la basura. Pero ahora... No podían, pero pues ahora compran hoteles, boutiques, carros go-karts, pistas de go-karts y todo eso. Le preguntamos sobre todo eso también pero vamos a ver qué nos contestó el alcalde sobre este club de leones que ellos quieren comprar para ser un centro de convenciones. Miren esto. La tasación que hicimos en el 2017 era de 415 mil dólares y entonces ahí fue que nosotros entramos en la negociación y esa negociación fue por 300 mil dólares. Está completamente construido, ¿verdad? Apenas hay que hacerle el par de agendos fue inspeccionado por los ingenieros del municipio por lo tanto nos dieron el visto bueno y sometimos todos los papeles y estamos en proceso. Todavía no se ha comprado. Estamos ya en lo último para... Y lo piensa hacer, alcalde porque veo que esto tiene una fecha dice aquí en la ordenanza que mediante comunicación fecha del 22 de julio se le comunica a estas personas la intención de comprar algo que llevaba allá desde el 2017 planeándose, ¿no? Pero a esta hora es que se va a finalizar esta compra-venta en tiempos donde estamos en medio de estas cuestiones pandémicas que las agrupaciones las conglomeraciones de gente no es lo más recomendado que se esté incentivando toda la telemedicina que la gente aprenda que ahora mismo usted y yo estamos hablando a través de Zoom en estos tiempos en estos tiempos que estamos viviendo ¿usted piensa que un centro de convenciones de verdad es lo que necesita quebradillas? Mira, lo que sucede es que eso es un proyecto de fondos federales desde el 2017 ya se aprobó con esos fondos que eran para eso y allá si yo fuera a usar ese dinero tengo que usarlo para eso porque para eso fue que se aprobó si voy a usarlo para otra cosa ya conlleva unos cambios en los proyectos que dudo mucho por la dificultad que hay Pero no cree que debería porque aunque estén en los fondos ahí disponibles si es para algo que de verdad no vaya a funcionar o no en los tiempos que estamos viviendo se hace algo antipático o sea entiendo aunque estén los fondos disponibles ¿cree usted que es unos fondos que usted debe solicitar aunque estén ahí para esto? ¿no cree que Dios no puede reformular y tratar de pensar en algo que sirva más para los tiempos que estamos viviendo? Bueno este todo puertorriqueño yo con la esperanza que esta pandemia se acabe que encuentre la cura así que yo soy uno de ellos yo pienso que esto se va a acabar yo pienso que o de cara al futuro mira una actividad de 100 personas allí se puede utilizar y quedan separados así que podemos hacer algunos tipos de actividades familiares y tienen distanciamiento social y van a estar bien protegidos bueno John Paul presumo que para llegarte fuiste por el sur y paraste por el hotel de Aguadilla y por la pista de patinaje y después le pregunté al alcalde sobre todos esos proyectos obviamente hemos estado allá y le hemos preguntado sobre el hotel boutique el hotel boutique él me dice que está igual que lo vimos eso no ha cambiado nada hay unos proyectos hay unas personas interesadas pero eso sigue igual en la ruina el hotel no está funcionando el hotel no eso está igual que lo vimos la última vez así mismo está el hotel destruido los go-karts él me dice que había un problema para energizar el área donde iba a hacer la pista que no se pueden usar sin energía eléctrica pero eso ya está 70% de completarse 70% esa fase de energización así que quizás en algún futuro podamos estar corriendo go-karts el gimnasio municipal es algo que ya está 90% completado el gimnasio y está conectado como que al cementerio si nos enviaron un video nos enviaron un video alcalde alcalde nos enviaron un video del contador del cementerio como que corriendo bien rápido porque está conectado al gimnasio nuevo hicieron unas conexiones nuevas y como que pasaron un cable un tubo y la energía hacia el hacia el mira por ahí se va para el gym y le compró esas cosas como que el gimnasio es una persona bien extraña pero bueno nada pero nos va a invitar el alcalde me dijo que me iba a invitar para la inauguración espero la invitación para estar allí yo también voy alcalde no regresamos para que me digas tu opinión vete a telemundopr.com y dime ¿por quién tú votarías para la Comunicidad Residente en Washington las elecciones fueran hoy votarías por Jennifer Aníbal el doctor y Roberto Piñero perdón Zaira Roldán Adenríquez ¿por quién tú votarías? regresamos bueno la encuesta la ganó Luis Herrero saludo a Luis Herrero 50% Aníbal Acevedo Vila 35% Jennifer González y Luis Roberto Piñero sabemos del banco de llamadas 16.492 personas participaron Zaira Roldán 10% y Adenríquez 2% muchas gracias por vernos esta noche tenemos información pronto de algo que vamos a hacer especial para ustedes antes de las elecciones dedicado a la corrupción pendiente noticia para nosotros